Bueno, estamos en directo desde 11, hubo graves disturbios, levantaron las persianas para entrar a la... Bueno, ahí estamos viendo una cantidad de gente... Bueno, ¿qué es lo que nos preguntamos todos con estas medidas que se han tomado? Si realmente se toma en cuenta al trabajador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Veíamos las imágenes de la gente absolutamente atiborrada tratando de entrar a la... para volver a su casa. Digo, perdón, pero me distraigo viendo las imágenes porque no puedo creer que esté pasando lo que uno pensaba que iba a pasar. Matías, contame cuál es la situación y cuál... Nada, ¿cómo está la situación ahora en el 11? Maju, estamos en la estación de trenes de 11, acá enfrente está la Plaza Miserere y lo que ha sucedido es que el operativo que se ha establecido por parte de la Policía Federal Argentina que está cumpliendo con lo que estableció el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Transporte es ir regulando la cantidad de gente que entra a la estación. Entonces habían bajado totalmente las persianas, esto sucede por 20 minutos, 25 minutos, media hora, se agolpa mucha gente y cuando las abrieron, las vallas que había y el cordón policial que había por parte de la Policía Federal, bueno, lo tiraron abajo y se metió la gente porque obviamente tiene desesperación, quiere llegar a su casa y es ahí cuando llegan y se mandan para el andén, que es lo que ahora, si te parece, vamos a hacer, que es para ver cómo está viajando la gente, porque son estas persianas que van cerrando cada una tanda de minutos cuando la gente entra, ya el tren no tiene más capacidad para la gente que vaya sentada y entonces cierran las persianas. Ah, bien. Exactamente, exactamente. Las medidas que, perdóname, Matías, las medidas que se están teniendo en este momento es que cuando el tren se llena, las persianas se bajan. Tal cual, tal cual y están intentando, intentando que la gente no viaje parada, pero es muy difícil porque hay trenes que fueron cancelados, algo que pasa típicamente en las estaciones de trenes, pero que claro, ahora tiene una consecuencia mucho más grave porque es que la gente por ahí tiene que esperar muchísimos más minutos para viajar, más de lo que esperó en el día de hoy, ¿no? En la vuelta a casa. Ahora, lo que veo muy poco, Matías, es policía ahí para contener esa situación que sucedió y que esperemos que no se repita, pero que tiene todos los componentes. Hay un clima social ya de mucho fastidio, cola para ir a hacer las compras, horas para volver a casa, ¿y hay policía? Estuvimos viendo que acaban de llegar más móviles policiales, pero hasta recién eran pocos, esa es la verdad. Ahora vas a ver que están en la puerta de los vagones, en la puerta de las formaciones hay personal policial, pero lo que vas a ver también es que la gente está viajando parada sin respetar el metro y medio de distancia, que es lo que se recomienda. Bueno, eso no se está cumpliendo y ahí lo estás viendo clarito. Lo que pasa es que yo, digo, vos decías, Matías, que la irregularidad de los trenes, lo mismo que pasaba con los colectivos, deberían haber sacado todos los colectivos a la calle. Digo, si vas a obligar a la gente a que viaje solo sentada, bueno, ¿cómo me lo solucionás? Lo que pasa es que hay un contrapunto, que es que la gente se guarde, pero a su vez necesitan las empresas que la gente vaya a producir lo que hay que producir, las otras por ahí lo hacen por gusto personal, como tenemos muchísimos ejemplos de gente que nos escribe y denuncia. Y después, ¿cómo haces? Si no pueden circular porque tienen que estar todos sentados, esta mañana una compañera de Telenueve, un señor, la increpó porque estaba parada a una distancia sumamente considerable y había otras personas paradas en el subte, creo que era en la línea B, y ella le decía, o sea, tenemos distancia suficiente, pero también quienes autorizaban eran los efectivos de la policía a subir a esas de 180 a 200 personas. Sí, lo que se intenta es que la gente circule menos y también a mí me parece que más allá de que hay gente que sí o sí tiene que salir a trabajar y todo, también es la solidaridad de los empleadores. Digo, si vos tenés, si vos conocés a tus empleados y sabés que hay gente que le es imposible llegar a su trabajo y que a lo mejor su trabajo lo puede hacer desde su casa, me parece que ahí también es el sentido común y en eso también hablamos de tener en cuenta al otro. Digo, hay muchísimos, muchísimos trabajos que no es necesario que vos tengas a la gente ahí o que no es necesario que estén todos. Digo, acá hay que organizarse, vamos a ver cuáles son las medidas que se toman hoy, pero también es ser consciente de lo que está sucediendo y de la realidad que vos tenés en tu empresa, en tu negocio, en tus locales, en tu radio, en tu canal de televisión, en todo. Digo, me parece que es tratar de ordenarse con sentido común y sobre todo con empatía para con el otro. ¿Maju? Sí, Mati, contame. Estamos acá con un pasajero del tren, bueno, ¿cómo se está viajando? Y ahora se trabó un poquito, se complicó por la gente también, o sea, los dispositivos y la falta de frecuencia. ¿Cuánto esperaste? Yo esperé, me tomé mi tiempo para esperar, pero esperé más de media hora. ¿Y tuviste que trabajar hoy, no hubo chance de poder hacer home office? No, no justamente porque soy de las personas afectadas al trabajo por la situación sanitaria. Claro. ¿De qué laburas? Yo soy abogado, soy abogado por este asesoramiento jurídico pero no animo al Estado. ¿Y si se dicta la cuarentena total vas a tener que venir igual a trabajar? No, podemos hacer trabajo remoto, pero bueno, hasta ahora no hay cuarentena total. ¿Y te afectó de alguna manera que pare menos estaciones el tren? Porque lo está haciendo 11, Liniers, Merlo, Moreno. Vivo en Padua, tuve que subir en Merlo y ahora bajo en Morón. ¿Y te tomás un colectivo? Tomo un colectivo, sí, o algún otro medio de transporte. ¿Parado, sentado? Como sea. Muchas gracias. Sí, es que también tiene que ver con eso, también se viene la noche, también las mujeres tenemos miedo de caminar solas por la calle. No crees que te roben cuando llegás a tu casa, ni cuando estás esperando en algún lugar oscuro. Es normal que la gente necesite trasladarse. Es cierto que bajó igual la cantidad de gente que estamos viendo en la estación a las 6 y media pasadas de la tarde. El gobierno lo que busca es ir bajando la cantidad y la masividad y se está logrando, eso también hay que decirlo. No son medidas fáciles. Está bien, pero esa gente si no va a laburar, mañana se queda sin trabajo. O sea, los echan a patadas en el traste. Ahora, Ana, las imágenes que estamos viendo no se están respetando las distancias, obviamente. ¿También se va a uno? No, pero la gente esperando para tomarlo tampoco está arreglada. La distancia es peor, así que es mejor que salga con un par de personas paradas que las tengan todos acumuladas, esperando y empujando una reja para pasar. Cuando están sentados uno al lado de otro tampoco respetan la distancia. Claro, porque están... El metro y medio ahí no se cumple. No, porque yo tengo ahí sentado justo en el asiento al lado. Son 20 centímetros. Sí, 30. Una cosa es lo que aconsejan y otra cosa es la realidad de algunos lugares también. Pero tengamos claro algo, hay actividades esenciales, pero hay mucha actividad no esencial que hoy siguió funcionando. Entonces, lo de la cuarentena es fundamental para evitar eso. O sea, es imposible que se puedan cumplir las normas mínimas que señalan los profesionales si se sigue funcionando con todas estas actividades. Pero ¿cómo van a hacer perdón económicamente? Porque es verdad lo que dice, ahora, un comercio que cierra, que no abre de público por 15 días y que igual tiene toda la carga impositiva y que tiene que pagar el alquiler, o sea, en algún momento van a tener que aflojarle un poco a la gente porque va a llegar fin de la gente que la abre independiente. Ahí hay medidas que fueron las que se anunciaron anteriormente. Ojo, hay un paquete de 700.000, que es una cantidad impresionante de plata. ¿Hay algo para monotributistas, no? Sí, todavía no salió. A ver, monotributistas es una de las cosas que está faltando. Claro. Es una de las cosas que está faltando. Que están esperando todo el mundo, lo estamos esperando, claro. Está el tema de los repros, o sea, si una empresa no puede pagar los sueldos, hay un monto que se haría cargo el Estado, hay crédito, o sea, hay una serie de medidas que... Es que una vuelta hay que encontrarle porque si no colapsa todo el país. No, claro. ¿Cómo se hace? La luz, el gas... No alcanza. Y va a haber un proceso recesivo cuando se cierra, no se está facturando. Esto es así. Ahora, empecemos por el principio. Lo primero y principal es que toda esta gente que está yendo a trabajar, hay mucho trabajo de producción, trabajo en el comercio, los shopping están vacíos y veíamos a los empleados de los shopping pidiendo, por favor, que no sigan. Y esos negocios no están facturando nada. Exacto. Pero están haciendo ir a la gente. Y es gente que usa los transportes, que podría estar en su...